¡Hola, lagueros! ¿Qué tal? Primera partida en la que no nos veis las caras Además, primera partida en la que grabamos por separado O sea, estamos así porque cada uno está en su casa Y primera partida de Russo Survival en ordenador Vamos a ver qué tal sale esto Os aviso que Andrea es una pro O sea, así os lo digo, se está dando muy bien este juego No sé cómo lo ha hecho Mato, mato, mato puñetazos mientras me disparan Exacto, si se cargó un tío puñetazos Vale, ¿dónde caemos? ¿Por aquí? El punto rojo Vale, hostia, pues llega entonces ¿No? ¿Pero dónde has marcado? ¿En la pirámide? No, en las casas estas Tú sígueme a mí, ¿dónde vas tú? Yo voy al punto Ay, no, me he equivocado Vale, vale Vale, no, 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 estoy yendo, estoy yendo Las casas estas Yo me quedo a la de la izquierda, ¿vale? ¿Qué casas? Pues en las casas donde estoy Yo voy a tres casas que hay aquí con el techo marrón Buah, Andrea, estás cayendo Yo también, yo estoy No, yo me quedo a la izquierda, ¿vale? Yo la de la izquierda Pues bueno, chicos, lo de siempre Ya sabéis cómo va esto No, 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 ya veréis cómo esto, vamos Yo necesito una escopeta y un rifle ¿Qué armas prefieres tú? O sea, ¿cuál es tu combo? Yo rifles ¿Rifles? Yo rifles Rifles, sí, y escopeta Uy, pensaba que... Vale, pues eso, últimamente la verdad es que le estamos dando bastante No, oye, me están disparando No tengo armas, me están disparando Vamos a abrir, vamos a abrir No, 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 no No, 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 no Lucas Protégete Parece que estás peleando con el ratón Toma, toma, toma Lo he matado, puñetazo Muy bien Toma, toma, toma Toma, chaval Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, tíos Lo habéis visto Vale, vale, esta partida la tenemos que subir, eh Esta partida la tenemos que subir Me he puesto muy nervioso Me he puesto muy nervioso, lo reconozco Me he puesto muy, muy, muy nervioso Vale Pero lo he matado, lo he matado a puñetazos Andrea Lo he matado a puñetazos mientras me he disparado con una pistola Está grabado Bueno, como yo lo he visto la última vez Click that, click that Ya van de ninja a partirte ahora, chaval Lucas Rodito me va a llamar Tío, ¿cómo puede ser que no rompas el cristal? Ya te gustaría, tí Vale, vale, vale Pistola, pistola Escopeta, vale Tenemos escopeta, señores Tenemos escopeta Recarga, recarga, gracias Vale, oigo a saco de tiro Lucas, Lucas, que maté a uno Rifle, rifle, rifle Vale, vale, lo tenemos Lo tengo todo, lo tengo todo Recarga esto, señor Recarga esto, gracias Recarga esto Lucas, acabo de matar a alguien Ahí, coges el casco Coge el casco, coge el casco Coge el casco Coge el casco No, coge el casco Coge el casco Lucas, acabo de matar a dos Acabo de matar a dos Acabo de matar a dos Coge el casco No, te maté a dos No, te maté a dos Chaval ¡Ah! ¡He matado a dos! ¡He matado a dos! ¡He matado a dos! Vale, bien, 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 bien ¿Dónde estás? Voy para ti, voy hacia ti Lucas, Lucas, voy a llorar Voy rápido hacia ti, voy rápido hacia ti Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Vale, voy hacia ti Estoy yendo Andrea, ven hacia mí, ven hacia mí Estás a 400 metros Ven hacia mí Momento, mierda Lucas ¿Tienes vendas? ¿Tú tienes vendas? ¿O botiquines? Ah, espérate Es que yo aquí Allí había demasiados pasos No me podía quedar allí Vale, veo una moto Veo una moto Voy a hacer la moto Parece que esté pariendo, tío Voy a hacer la moto Te recojo Y nos piramos aquí corriendo Lucas, aquí hay un huevo de gente ¿Sabes? Yo tengo un rifle Tengo una escopeta Tengo un casco Tengo mochila Solo que Ah, mira, yo además Me estoy curando, ¿no? De alguna forma Ah, del Red Bull, es verdad Vale, Andrea Andrea, ¿dónde estás? Vale, voy hacia ti Voy hacia ti, princesa Voy hacia ti Vale, vale, vale Vale, vale Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Estoy yendo hacia ti Estoy yendo hacia ti Vale ¡Toma! ¡Toma! Lo he matado por la moto ¿Lo habéis visto? Lo habéis visto, señores Lo habéis visto Me he bajado de la moto Me he bajado de la moto ¿Dónde? La moto ¿Dónde? Me he bajado de la moto Y la moto y la moto Me quedo sin malas ¿Dónde está? ¿El otro? Soy yo, Andrea Me has atropellado No, me has atropellado Por favor ¿Qué es? ¿Hay otro? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo has atropellado? Pues no soy yo No ¿Dónde está? Fua, Lucas Madre mía Parece es manco ¿Pero dónde está? Pero estoy aquí corriendo Y no me dispara a nadie Oye, no lo veo, ¿eh? Lucas ¿Dónde está? Estoy aquí ¿A dónde? Estaba aquí No lo veo Tienes balas de rifle ¿Balas de rifle? Sí Sí 86 ¿Dónde estás? Estoy cogiendo balas, Lucas Porque no tengo nada A esta escopeta es mejor, ¿no? Lucas, ¿a qué están disparando, eh? Por aquí Esta que tiene cinco balas Sí Vale, bien ¿Dónde estás? Pues por aquí Pero ¿por qué te vas tan lejos siempre? No me he ido lejos, Lucas Están disparando por aquí Pero vente aquí Ven aquí Ven a la moto Ah, por favor ¿Por qué te vas a la moto? Estoy aquí Súbete, que nos piramos ¿Dónde estás? Voy ¿Pero qué te quiero? Nos queremos Nos queremos Vale, vamos aquí Vamos al centro Al centro Es la marca de color azul Venga, van, Lucas Se nos están disparando Por favor Corre ¿Cuántos has matado tú? A dos Vale Unos puñetazos Y el otro con las motos Es como los Glovertrotters De los Rústos Yo también he matado a dos, eh Bien, bien, bien Chaval Bien, bien No tiene turno La moto Aquí un Wallright Perfecto Yo no me lo creo Voltereta 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 Uy, no Casi, eh Voltereta 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 No No he podido Es que me pongo Lucas lo sabe No, aquí Voltereta No, aquí ha sido 360 Ay, voltereta Voltereta Vale, bien, bien, bien Es que si no, no me quedo tranquilo Si no, no me quedo tranquilo Uy, aquí me he largado, eh Ah, métete Lucas Que no pasa nada Es uno de vida O dos de vida No pasa nada Bien ¿Lo habéis visto, eh? Os he prometido una boteleta Y aquí tenéis la boteleta, chavales Oye, en serio Yo se he matado a uno puñetazos Y al otro con una moto Mientras yo no estaba en la moto O sea, he usado la moto como un arma, eh Eso es que soy una máquina de guerra, chaval Llamadme God of War Lucas, o sea, no puedes ser más friki, tío O sea, por cierto Buah, deberíamos subir el top world al canal Vale, Lucas Vale, vamos a por el drop Vamos a por el drop Vamos a por el drop Cogemos esto Cuéntalo Cogemos esto Muy bien, Lucas Cogemos esto o no? Es que era para ver si nos disparaba alguien Sí, sí Ya veo, 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 veo Lo atropellamos, lo atropellamos Lo atropelló el tío Toma, le he quitado 65 de vida Le he quitado 65 de vida, eh Voy a por él, voy a por él, voy a por él Toma, vale Ah, lo han matado Lo han matado No, no, no Porque ahora nos piramos Nosotros nos piramos Nosotros nos piramos, chavales No, no, no No mueras, 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 no mueras No, ya está, ya está Nos hemos salido, nos hemos salido Vale, 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 vale Eh, pues qué rabia, tío Eso me debería contar como asistencia, tío Lucas, corre, nos están disparando Ya no, tío Nos tendríamos que meter en una casa o algo ahora Ah, si yo tengo vendas No, tío, tenemos que llegar al punto Vale, estamos en el punto, estamos en el punto Subimos a la montaña, subimos a la montaña y nos estiramos en el suelo Vale, dejo ir la mochila, eh En tres, dos, ahí la mochila Tres, dos, un, ya Fuera Andrea, vale Estirate en el suelo, la Z Vale, y ahora aquí te curas y todo lo que quieras Madre mía, Lucas Vaya tensión Pero estamos bien, estamos bien, chaval Eh, lo habéis visto Le he quitado 65 con la moto, eh Me puedo mover, ¿no? Mientras me pongo la venda así Vale, 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 vale ¿Estamos disparando? ¿Aquí no nos dispara? ¿Oí dos, tíos? Madre mía, Lucas, qué tensión Oye, estamos bien, estamos bien aquí Nosotros curándonos Esto es paradisíaco Vamos, mira, mira cómo se mueve la hierba Estamos en escapada romántica A ver, yo que no quiero Munición de pistola no quiero La pistola tampoco la quiero Bien, es una triangular Esto va a una parte, ¿no? Pues entonces tampoco la quiero Munición de pistola ha dicho que fuera Táctica de stock Ah, no, pero esto lo prefiero ¿Esto qué es? Aumentar a la velocidad de recarga Vale, bien ¿Y esto? Esto fuera No puedo poner esto Me cago en un lado No Lucas, ¿dónde estás tú? Vale, vamos a intentar aclarar un poco No, el cargador de rifle no me lo quites, ¿eh? Que no te voy a quitar nada Vale, he tirado más cosas, ¿no? Vale, vale Ah, vale, ya lo tengo Vale, ha llegado a YouTube Pues yo cuando quieras Oye, ¿te sobran vendas? No Vale Ah, sí, sí Sí, espera Pues dame vendas, por favor Espérate ¿Y mirillas así por cuatro o tal? No Ay, no las puedo dar las vendas No las tengo en la mochila Sí, dale en la mochila Y donde pone personaje ¿Dónde pone personaje? Sí, en la mochila Y donde pone personaje Ah, vale Te doy una, ¿eh? Joder, qué raca, no, tío Dame dos Es que tengo tres Dame dos Es que me tengo que curar Que no tengo vida Vale Yo estoy mirando Pues esto es fuera del arbusto, ¿eh? Desde para adentro Vale, ya está, ya estoy Vale, pues ¿qué hacemos? Estamos bien, ¿eh? Por eso aquí Disparos a norte Vale, sé dónde vienen Los veo, lo veo ¿Dónde, dónde, dónde? Joder, lo veía, ahora no veo Espérate que lo veía ¿Pero no te quedas más o menos con el número? No, no O sea Vale, yo veo el coche Veo un coche Ahí en la lejanía Pero no, nada A 30 Y estos disparos Vale, voy a separar de ti Por si acaso Deben a ti Que no nos vean los dos No hay nadie por aquí ¿En ese coche hay alguien? Seguro que es nuestra moto Lucas, tú cúbreme las espaldas ¿Dónde estás tú? ¿Van a entrar por aquí? No sé, no veo a nadie A otra, la verdad Es que además Si vemos a alguien en la lejanía Tampoco tengo armas Como para de lejos ¿Sabes? Quedan 10, eh Uy, uy, uy Vale, disparos en 240 Sí, sí, sí ¿Los ves? Vale, deben ser el edificio Vamos a sumarnos para allí Sígueme Vale, vamos a hacer Tira la cucaracha Y vamos a ponerle la sombra Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde? Ahí en... Ahí se ha movido Es que bueno, es que se está lejísimos En 255 Justo de donde salen los tiros En la puerta, en el suelo Ahora ya no lo veo Vale, espérate No, no, ya no Me voy a poner detrás del árbol Ya no lo veo ¿Veo a alguien en el tejado? ¿He visto a alguien por allí? ¿Puede ser, chicos? A ver Hostia, no sé A ver, el mapa No sé, es que estamos en el centro Centro, vamos Estamos genial, eh Solo moraría tener Mejor mirilla, tío Madre mía Madre mía, qué tensión Lucas, queda 9 vivos, eso, ¿no? Ya, ya, ya Pero que no nos vamos a quedar aquí Arrastrándonos No, tío Bueno, es que yo no tengo Tengo una mirilla punto rojo No puedo apuntar casi Vamos a cubrirnos las espaldas Mira que no venga nadie detrás Ni nada Vamos, voy para allí Espera, hay un coche, un coche Un coche Aquí, aquí Hay gente a nuestro lado Andrea, Andrea Hay gente aquí ¿Dónde? Le estoy dando Le estoy dando ¿Dónde? Eso, ahí, ahí Joder, qué malo que soy Lucas, me están disparando Me están disparando Me están disparando Me están disparando Vale, he caído Bueno, tranquilo, tranquilo Tú, sálvate No vengas a mí No vengas a mí No vengas a mí El tío me estará matando Tío, no podía No podía Con esta mirilla es una mía Bueno, vamos a cuartos Hostia, bien, bien, bien Bueno, muy bien No, no, esta partida Esta partida me ha subido Me ha subido Bueno, yo he matado Una puñetazos, eh Qué guay Dos bajas y dos bajas Qué guay Qué guay, lagueritos Pues eso Esperemos que os haya gustado Si vemos que os gusta Nosotros, la verdad Es que últimamente Estamos bastante viciados Así que no nos importa Subirlo Obviamente no vamos a dejar Arena of Valor Aunque sea en la lejanía Exacto Y bueno, chicos Pues nada Nos vemos en la siguiente Ah, bueno, espera Mira, os voy a enseñar Lo guapos que estamos Aquí en el menú En el lobby Ya verás ¿En el? En el lobby En la sala ¿En la saga? Ah, vale O sea, como en el menú Bueno, pues nada, chicos Nos vemos en el siguiente Y... Adiós